Y esto va para todas mis comadres A este Ecuador Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Y esto es un saludo Desde México hasta Ecuador ¡Oye! Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú luchando el alaco por aquí, por allá Tú luchando el alaco por aquí, por allá El Territmo Soño Grupo Guadalala Chocla Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú luchando el alaco por aquí, por allá Tú luchando el alaco por aquí, por allá